Ya estamos en la zona de fútbol de esta noche y en esta ocasión me acompañan Edgar Tijerino, Loani Picado de Zona de Penalty y Livio Vendaña. Gracias por acompañarnos. Don Edgar, ya estamos metidos de lleno en los cuartos de final de la Eurocopa. ¿Cómo vio usted el partido de Polonia y Portugal? ¿Le costó a Portugal meterse? No, Portugal fue mejor, mereció. Creo que es uno de los partidos en que hemos visto mejor el partido de Portugal. Como fanático de Cristiano Ronaldo, esperaba verlo brillar un poco más. Por lo menos las oportunidades que él falló no acostumbra hacerlo. Metió el penal, pero creo que Cristiano está muy presionado o algo le pasa. Pero solo con Hungría lo vimos en su verdadera dimensión. Pero creo que Portugal dio una señal interesante. Loani, ahora Portugal va a tener que enfrentarse a Gales el próximo miércoles. Y Gales es uno de los pequeños milagros de este torneo. ¿Cómo anticipas ese partido? Muchos hablaban de que el caballo negro es Islandia porque sorpresivamente hay su historia y se está clasificando a cuartos de final. Pero Gales hoy eliminó a Bélgica en un partido fenomenal, Don Edgar. Juan Carlos también. Y es increíble que tres goles, cuando iban abajo 1-0 en el minuto 10, pues increíblemente pasaron tres goles y dos de estos tres goles eran jugadas aéreas. Eso te refleja el juego ofensivo que tienen en las jugadas aéreas. Gales y por ahí puede dificultarse para un partido ante Portugal que va a ser el miércoles 6 de julio. Creo que Portugal, comparto lo de Don Edgar, que ha tenido un partido mejor que los anteriores. Pero yo sigo quedándome con el 3-3 contra Hungría. Creo que ahí apareció Cristiano Ronaldo con esos dos goles para darle ese empate y darle un mejor tercer lugar y clasificar los octavos de final. En octavos y en cuartos, creo que las figuras primordiales no ha sido Cristiano Ronaldo, ha sido el chavalo de 19 años que ahorita fue fichado por el Bayern Múnich. Estamos hablando de Renato Sánchez, un chavalo que te le da profundidad al balón. Cristiano Ronaldo puede proyectarse de los 16 hacia abajo con una gran letalidad. Lo vimos en el gol que empató contra Polonia después de estar Portugal 1-0 con el gol de Lewandowski. Viene Renato Sánchez y mete un golazo desde el área. Y creo que esas figuras, como Renato Sánchez, como el mismo Cuaresma que definió el último penalty, en la tanda de penalty, han sido los claves para que Portugal se clasifique y no indispensablemente Cristiano Ronaldo. Eso te da a entender también que Portugal no solamente depende de un jugador, sino que tiene un acompañamiento, tiene otras estrellas, otros jugadores. ¿Se ha vuelto entonces Cristiano en una distracción dentro de un equipo cohesivo? A ver, Cristiano creo que tal vez no está pasando su mejor momento ahorita en la Copa, en estos dos últimos partidos que lo hemos visto. Lo he visto inclusive a destiempo, porque ha hecho un par de jugadas que... El cronista decía que en el partido de hoy pasó pateando aire, más de la cuenta. Sí, entonces pienso que... tal vez no sé si distracción, pero lo mejor de él pienso que está por venir, porque jugadores de la clase de él en estos partidos que se avecinan en semifinal y una posible final es donde puede sacar la casta. Y creo que Portugal, si bien a puro empate ha llegado hasta ahí, la mejor versión de ellos no ha salido. Entonces puede ser de que ya a partir de este partido siguiente puedan dar el salto y sacar lo mejor. ¿Cómo crees que él funciona mejor bajo presión entonces? Cuando hay demasiado ya en juego. Pues la verdad es que Portugal, no sé si bajo presión, pero como decía Luani, hay otras jugadores, otras figuras que están saliendo y están sacando los resultados. Pienso que ya en este partido Cristiano va a dar lo mejor de sí. Y Portugal, lo hablábamos en el programa anterior, o sea, aún no jugando tan bien pudiera llegar a la final. Esto por un sinnúmero de factores. Entonces, cómo quedaron en la fase de grupo, todas esas combinaciones vino a darle oportunidades a equipos que, entre comillas, no eran aspirantes y que hoy en día se ponen como claro candidatos a poder ganar el título. Pero esto no es nuevo en el fútbol, Tijerino, Juan Carlos, también. Porque vimos, la versión de Portugal me recuerda mucho a Grecia en el 2004, cuando se jugaba en Portugal la Eurocopa y nadie apostaba por Grecia. Y Grecia con Ángelo Charistea, que solo de tiro de esquina, cabezazo, se pasaron de cuartos a octavos, porque no había octavos para ese tiempo, la competición, y eran a una final contra Portugal y ganaron la Copa Europea. Entonces, eso puede pasar con Portugal. Yo no estoy diciendo que es favorita ante Gales, porque hoy vimos un Gales que se comía el campo, que sabe reaccionar ante la presión de estar abajo por momentos. Y va a ser un partido bastante interesante. Un juego no es igual al otro. Gales hoy jugó excelente, puede plantearse diferente hasta en Portugal. Tal vez, como dice don Livio Vendaña, puede aparecer lo mejor de Portugal o lo mejor de Cristiano en estas semifinales. ¿Qué pasó con Bélgica? Yo creo que la gente anticipaba que Bélgica iba a poner a Gales en su lugar, por así decirlo. Pero Gales metió tres goles. ¿Qué le pasó a los belgues, don Edgar? El Bani decía algo que es claro. Hoy las distancias se han estrechado, las sorpresas han dejado de serlo. Y entonces ella se refería a uno de los grandes hechos, como es Grecia, campeón de Europa. Eso era casi insólito. Pues es como era Grecia fuera de problemas económicos. Pero el aspecto es de que ocurrió. Y ahora, digo, el periódico mexicano Récord se atrevió a poner en una página de cálculos bromista. Islandia campeón. Y yo voy a guardar la página. Hay probabilidad de que hayamos una final de Islandia-Gales. No, pero es que no haya comenzado la Euro. Pongámosla así. Islandia se enfrenta el domingo contra Francia. Francia tiene mucho que perder porque son locales, son las aficiones de la Copa. Islandia llega a cuartos de final y no tiene nada que perder porque ya era hasta cuarto. En una selección modesta donde el país ya son ganadores. Entonces la presión puede ser de doble filo para Francia. La presión de 100 aficiones o la motivación de ser locales y tener el gran apoyo en el estadio. Pero yo no daría por sentado todo porque Islandia tiene un equipo bastante organizado. O sea, los jugadores son de equipos modestos. De la segunda división de Gales, de la segunda división de Rusia, de la liga local. El mismo director técnico comparte su tiempo entre ser director técnico y ser dentista. Entonces te da una visión de que Islandia puede ser todavía dar la sorpresa. Y no está nada de hecho. No hay ningún jugador de la tele. En estos torneos cortos cualquier cosa puede pasar. O sea, un equipo que llegue al tope de condiciones puede dar la sorpresa. O sea, bien lo mencionaban, lo que pasó con Grecia. Hoy en día se está viendo con Islandia que quién podía pensar que podía llegar hasta esta altura. Y todo eso lleva al jugador en sí a dar un plus. A sacar más allá de las condiciones propias. Y entonces eso puede llevar... O sea, el que está ahorita en condiciones que puede decir, pucha, me tocó Islandia. Ahora ya no lo ven así porque lo están viendo como... La dificultad que nos va a tocar llevar a enfrentar a estos 11 hombres que van a correr como locos, que van a dar mucho más para poder sacar ese partido. O sea, para ellos la vitrina que se les está presentando llegar a esa altura y enfrentar a Francia en cuarto es lo mejor que les puede pasar en su vida futbolísticamente. El otro gran partido de este fin de semana es el de Alemania-Italia. ¿Cuáles son sus predicciones, don Edgar? Yo nunca voy contra Alemania. ¿Nunca vas contra Alemania? No, nunca. ¿Principio de vida? No, no. O sea, no porque mi hija haya estudiado en el colegio de Alemania. Pero ir contra Alemania es ser temerario. ¿Lo ha dicho? Creo que me reservo las predicciones porque es una... Es que mira, Italia empezó, ha hecho un gran torneo. Eliminó a la bicampeona de Europa y la excampeona del mundo que es España. Entonces estás hablando de que es un equipo que no es la mejor versión de Italia, pero que está dando sorpresa. Alemania está invicto hasta el momento y no recibe ni un solo gol. O sea, te das cuenta de la gran barrera que significa y el liderato que impone en la cancha Manuel Neuer. Entonces creo que Alemania sigue siendo favorita. Aunque, un dato curioso, de los ciertos partidos que se ha enfrentado Alemania-Italia en torneos de Eurocopa y Mundial no le ha ganado. Cuatro empates y tres victorias para Italia. Entonces parece que Alemania tiene la oportunidad de romper esa brecha y al fin ganarle en torneos importantes a Italia. Pero puede verse de otra forma también, de que los alemanes para ellos, esa es la piedra en el zapato, los italianos. Si bien, como dice Edgar, pensar de tener a Alemania, o sea, cualquier equipo ya se siente intimidado. O sea, la maquinaria de Alemania en todos los torneos donde ha participado, siempre está llegando a la final y siempre es un poderío. O sea, es seguro que tenés un equipo completo en todas sus líneas. Sin embargo, lo que hemos visto de Italia, para mí es un equipo muy sobrado en todas sus líneas. ¿Por qué? Porque es una generación nueva, una combinación de muchachos que quieren dar lo mejor y bien atrevido. O sea, no lo que conocemos de Italia por características que juega muy defensivo, sino de que ellos ya van más allá y les gusta atacar. Como que lo cierto es que va a haber buen fútbol este fin de semana. Esperamos que haya. Muchas gracias, Lidio Bendaña, Loani Picado y Edgar Tijerino. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este segmento. Regresamos la próxima semana con el fútbol en esta noche.